Ya varias veces mi vida quise cambiar De mil maneras lo intenté y no lo logré Esta es mi esencia y nunca lo puedo evitar Soy mujeriego y parrandero ya lo sé En el amor nunca me pudieron tomar Si me agarraron como pude me solté Conseguí a otra que pudiera reemplazar Tantos abrazos y caricias en mi piel ¿Qué día soy donde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho y desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Dónde andará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Le prometí que iba corriendo Pero no pude llegar ¿Qué pasó? Me emborraché Yo sé que Dios nunca se pudo equivocar Yo soy así y así mismito moriré Hay algo claro que a nadie vengo a quitar ¿Por qué trabajo y parrandero? ¿Por qué trabajo y parrandero? ¿Qué día soy? ¿Con quién estoy? Dígale a ella ¿A dónde voy? Pero algo así que me repitan Unas cien veces esta canción ¿Qué día soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Con quién estoy? Ya me acordé Estoy borracho y desde el viernes Y creo que es lunes y estoy bien ¿Qué día hará lo que más quiero? Está furiosa porque ayer Le prometí que iba corriendo Pero no pude llegar Mami Me emborraché